Derroche de sensualidad de las bailarinas y elegancia de los músicos, vivió San Sebastián Salitrío este fin de semana. La sonora dinamita se hizo presente a las fiestas patronales del lugar. Le damos las gracias al señor alcalde y al comité de festejos porque han sido cuatro años. Y estoy contento de estar esta noche aquí con... yo le llamo mi manjuerna porque yo sin ella en el escenario no soy nada. Mi mano derecha. Sí, estamos contentos de estar acá y le damos gracias a los televidentes y a su canal por darnos la oportunidad una vez más de poder compartir con ustedes tanta alegría. A la gente salvadoreña que indudablemente es bien hospitalaria con nosotros. Ay, súper feliz, súper contenta siempre que estamos por aquí. La gente nos recibe de lo lindo, de lo rico. Mira que este frillito está bien así como... y todo cuando venimos, ¿no? Pero ya la gente nos da calorcito, nos da la confianza y la seguridad de que estuvimos con todo el escenario, ¿no? Y la gente nos recibe bien rico, bien lindo. Un clima agradable, el festival gastronómico y las personas disfrutando el ambiente es lo que se podía observar en el paseo nocturno que realizamos por las calles de San Sebastián Salitrillo. Es excelente, una gran alegría para mí como ciudadano que he vivido en el exterior y ahora como funcionario público me siento libre, seguro, estar en una fiesta patronal de un municipio como San Sebastián Salitrillo porque se ve que se ha trabajado mucho en pro de la juventud y de la seguridad de la gente. Y eso es importante porque cuando uno sale a la calle hay hermandad, hay alegría y yo estoy disfrutando plenamente de esta fiesta. Muy bonitas, es un pueblo y un municipio muy, muy cuidado. Y eso, aparte de que las fiestas son gratis, les da la sensación a uno de estar en casa y la seguridad que aquí se vive es espectacular para poderla disfrutar en familia. No solamente los habitantes de San Sebastián disfrutaron de estas fiestas. Personas que radican actualmente en los Estados Unidos se hicieron presentes y se llevan una buena impresión de las fiestas y del calor humano de los habitantes de San Sebastián. Nosotros queremos felicitar al alcalde de acá de San Sebastián Salitrillo por la organización que tiene, una magnífica organización. Aparte la limpieza que hay de acá, la gente amena, la comida sabrosa. Creo que mejor recibimiento no nos podían dar a nosotros como hermanos que vivimos en el exterior en este momento. Me han parecido bastante bonitas, mucha gente, la actividad gastronómica es bastante interesante. Me gusta que venga gente de Chachuapa, de Santa Ana y de otros lugares a visitarlo. Y aparentemente otra gente que vive en otros países también que venga. Y que esto ayuda a la economía, ayuda al entretenimiento y parece que es una buena actividad para la gente en el área. Estoy muy contento con todos nuestros hermanos en el exterior que han venido de Bonicón de Jusa, que han colaborado mucho al país en temas de migración, en temas culturales, para que nuestros hermanos en el exterior no olviden sus raíces culturales. Y que hoy con mucha alegría lo recibimos acá en San Sebastián Salitrillo, que hemos tenido más de tres meses de organización para traerle a la familia de San Sebastián alegría, con paz social, con armonía social y aquí con este lleno enorme. Música, baile, comida, ventas y buen ambiente ofrecen estas fiestas patronales en honor a San Sebastián Mártir. Gracias por todo ese apoyo que nos han dado. Ustedes han participado también, han visto que ha sido pues multitud de gentes y de veras bendiciones para todos. Canciones que son clásicos de canción. Toda la vida nunca van a pasar de moda. Excelente. Buena seguridad. Y aparte del alcalde, buena onda. Mita, todo estuvo bien seguro, estuvo bien concurrido y la verdad que desde el primer momento hasta el último momento, estuvo muy bonito, muy bien organizado. Habitantes de San Sebastián, así como de sus alrededores, se hicieron presentes este fin de semana para disfrutar de un buen ambiente de las fiestas patronales del pueblo. Con imágenes de David Núñez, Yaqueline Quintanilla, ATV Noticias.